Bueno amigos, otro día más de trabajo. Estamos en el estado de Pensilvania y está un poquito frío, ya se está acabando el verano. Bueno, para hablarle un poquito de mi setup, tengo una GoPro 8, con esa que estoy grabando el día de hoy. Están en especial en 300 dólares en la página de GoPro y viene con una tarjeta SD, micro SD de 32 GB, creo yo. Por 300 dólares, solo tiene rebajado 100 dólares, o sea, aprovechen. Tengo el micrófono Panda y tengo también el caldo por donde estoy escuchando mi música. El cual no puedo compartir porque violó el copyright. La motora que estoy corriendo es una Suzuki 2006 GCX-R600. El cual no me siento, no tengo las ganas de comprar una más actualizada. Creo que esto es suficiente para mí hasta el día que se rompa. Con esta me quedaré por un tiempo. En esta fue que aprendí a correr. Si ustedes piensan que no pueden aprender una 600, sí pueden. Y se les hace más fácil si ustedes manejan vehículos con transmisión manual. Se les hace más fácil aprender porque ya tienen la idea de los cambios, de cómo se siente la fricción. Ahora estamos en el highway. Yo vivo como a 8 minutos de mi trabajo. No es una ruta larga. Así que estoy tratando de usar la motora lo más que puedo. Para adquirir habilidad. Yo aprendí a correr motor hace unos cuantos meses. Ya voy para un año casi. Y me estoy divirtiendo al máximo. Para las chicas que quieren montarse, quieren aprender a correr motor y no se atreven, atrévanse. No es tan difícil. La cuestión es tenerles respeto. Estas motoras deportivas hay que tenerles respeto. Y a veces, por la diversión o la adrenalina, tu piel es el respeto de estas motoras bien fácilmente. Como yo ahora. So, mi cuenta millas está mal por como 10 millas. So, lo que dicen en realidad no es. De fábrica vienen así. Tú puedes poner una máquina, no sé, un dispositivo, un aparato, como sea que le llamen. Para corregir eso, pero yo no tengo la necesidad. En realidad, pues, en mi cabeza, si dice que está a 60 millas, en realidad yo sé que estoy yendo a 50 millas. So, no he sentido la necesidad de comprar este dispositivo. Es muy costoso. ¿Para qué? O sea, para que te diga el millas. Ya tú puedes tener una idea de a qué millas va. ¿Qué le pasa a este tipo que se me pegó? Ay, Dios mío, la gente nos respeta. Ustedes no saben, gente, que uno puede perder la vida. Si pasa alguna emergencia, uno tiene que parar. Aquí en esta curva tuvo una emergencia. Bueno, una emergencia. Un vehículo iba a doblar ahí a la izquierda y no puso señal. No puso... Bueno, el carro de atrás le iba a dar. Tuvo que tirarse casi por el pasto. Bueno, no por el pasto, no por la grama. Pero se tuvo que echar para el lado para no darle. Y por poco el tipo me da a mí. Bueno, son los riesgos que uno toma. Bueno, mi gente, hablamos un ratito en el próximo video. Se me cuidan. Bendiciones. Manejen seguro en la calle.